Un grupo de utielanos en las guerras carlistas, ante la situación que se creó del número de heridos que llegaban a Utiel, hubo personas que consideraron el formar o constituir la Cruz Roja en Utiel. Fue el 27 de octubre de 1873. La formó un señor que se llamaba Alejandro Iranzo Barrucci. Era un agricultor, hijo de Don Miguel Iranzo, que fue mariscal de campo. Mi padre fue presidente de la Junta Local, bastantes años, a partir de 1982, porque ahí hubo un hueco anterior a eso, bastante grande, que no sabemos, no tenemos noticias. Y a partir de ese año volvió a surgir otra vez la Cruz Roja aquí en Utiel y él fue el presidente y Óscar era el secretario. Reinicia otra vez la labor y ahí ya se encuentra con las personas a las que recurre. Entre ellas está Óscar García, que era vicepresidente de ese comité que crea don Fernando Herbas. Y ahí ya se inicia el proceso de solicitar al ayuntamiento de Utiel un terreno donde poder edificar el puesto o la sede de la asamblea de la Cruz Roja de Utiel. Mi padre era médico y aquí en Utiel y por supuesto la vocación, yo pienso que todos los médicos la tienen de ayudar a los demás, pero en su caso mucho y con la Cruz Roja se volcó. Óscar era empleado de banca y no estaba vinculado con la sanidad, sí por mediación de su padre que fue médico de Utiel muchísimos años. Organizaban cursillos precisamente para estos chicos que estaban con la ambulancia de la Cruz Roja cuando llamaban que había habido un accidente o entonces para que fueran y lo primero que hizo fue darles unas nociones de que tenían que hacer para auxiliar a estas personas. Muchos objetores de conciencia se apuntaron a la Cruz Roja e hicieron el servicio militar en Utiel con la Cruz Roja y ellos organizaron a todas estas gentes jóvenes para que fueran a todas las casas y ayudaran a todos los que no se podían mover, que no se podían aper y los chiquillos hicieron una labor, la Cruz Roja en general y toda la gente joven volcados en ellos, que estaba la gente encantadísima. Venían a buscarlos, de trabajar, se cogía la ambulancia, la preparaba, la limpiaba y salían a carretera cuando había accidentes de tráfico. Se iban a levantar enfermos, a repartir comida, iban a laos toros cuando había aquí corridas de toros, porque necesitaban dos ambulancias, una era la de Cruz Roja y bueno, él se llevaba bien con todo el mundo y ayudaba a todo el mundo. De lo que más me acuerdo es que todos estos servicios, pues gente mayor que no se podía mover entonces el ambulatorio no estaba ya tan adelantado y entonces había que tener a ver quién te ayudaba y tal y ellos lo organizaron de tal manera que la gente joven ya tenían una llamada, ellos llamaban y la Cruz Roja pues acudía inmediatamente a un sitio al otro a donde ellos le llamaban y podían. Pues la tarde de estena fue en agosto y él subieron, había unas vaquillas y se escapó la vaquilla. Había una señora mayor y entonces mi padre fue a hacerle, pues una, a socorrerla para retirarla de que venía a la vaquilla, con la mala suerte que la señora, y a él la cogió la vaquilla y le metió 12 centímetros de cuerno por el ano. Y eso fue con una infección grandísima por los cuernos y él no le dio tiempo porque se iba hacia la ambulancia y no le dio tiempo y lo invistió totalmente. Yo destacaría la evolución desde don Fernando Herbas y luego después Óscar, pues que le dieron otro cambio a la Cruz Roja con mucha más, ya una parte sanitaria, la otra parte él como escribía y conocía a toda la gente y pertenecían a todas las entidades para ayudar a la gente, pues entonces le dieron un cambio grande a la Cruz Roja. En la vocación de médico entra eso, el ayudar, el sacrificarte, el acudir a la hora que sea cuando te necesitan, el procurar, no sé, salvar a las personas. Y eso, por supuesto que ya tenía esa vocación, pero ya con la Cruz Roja terminó de desarrollar todo ese, no sé, todos esos valores que ya tenía. ¿Qué le pasó? Como cuando estaba don Fernando, pues delegaron uno en el otro y claro, ya uno cogió el relevo al ser más joven y a Ramón le pasó igual, entonces él podía también y entonces ya delegaron y ha sido también un sustituto extraordinario, quiero decir, así que todo ha sido una continuidad muy buena.